Estoy en Isla Caricaturas con alcohol, perfecta combinación Ayer tus labios dijeron adiós, ayer el mundo me escupió Y ahora intento regresar el tiempo Reconocerme en este nuevo cuerpo Otra vez Estoy en franca redención, cuarto sin calefacción Las uñas han cambiado de color y nadie me reconoció Botellas flotan en el mar, pero no pienso regresar Solo pretendo dejar de pensar, volver al distinto animal Y ahora intento regresar el tiempo Reconocerme en este nuevo cuerpo Volver al fuego que quema por dentro De nuevo crece en mi cabello Chao Oh, oh, oh Y ahora intento regresar el tiempo Reconocerme En este nuevo cuerpo Reconocerme En este nuevo cuerpo